Descarrilaron dos formaciones de trenes de carga y esto de alguna manera desnuda una situación que se está dando que nos va a contar Seba Golburo. Así es, Dani. El martes 30, el pasado viernes también, dos descarrilamientos con lo que todo esto implica. A veces parece ser que no se cae en la dimensión de lo que significa que un tren con las toneladas que reviste este aparato pueda perder el control e ir a parar donde la fuerza lo lleve. Todo esto implica un riesgo, no solamente para los trabajadores ferroviarios, sino también para la población. Y al parecer todo este peligro tiene que ver con robos por pocos miles de pesos que en el mejor de los casos se concretan y en el mejor de los casos no. Mejor de los casos obviamente para la sociedad. Estamos mostrando la zona en donde se dio estos descarrilamientos y la serie de acciones que viene tomando la empresa para intentar evitar estos robos que no cesan. Desde el año pasado comenzaron a agudizarse, si bien históricamente siempre existieron, siempre se conoció la picardía de subir a los trenes en movimiento, robar parte de la carga, especialmente carbón. Esto es histórico. Sin embargo, desde el año pasado se viene agudizando al punto en donde el año pasado durante dos meses, prácticamente todos los días se detenía al tren. ¿Cómo? Habían encontrado un sistema de seguridad que tenían las vías que si se activaba de determinada forma se lograba detener al tren. Cuando el tren se detenía se subían a robar la carga y llevaban a cabo su cometido, que era hacerse fundamentalmente del carbón uo de otras cargas. Lo cierto es que esto además comenzó a agravarse cuando se comenzaron a robar partes de la vía. ¿Para qué se los roban? Comercializarlo, revenderlo en el mercado negro, fundamentalmente en el mercado negro digital. Las vías están compuestas por rieles, que son estos que vemos en pantalla, pero esa unión que usted ve precisamente tiene por debajo un metal con bulones, un metal que se llama específicamente eclisa. Este metal son muy codiciados porque se venden por peso y porque se venden en las chacaritas. No solamente las eclisas, sino también los rieles y los durmientes. Todo esto hace que, sin pensar ni siquiera en el peligro que reviste, se roben los durmientes, varios a la vez, el tren pase por ese lugar y se desestabilice porque no tiene el riel la base suficiente para soportar el peso. Una situación que es realmente preocupante y que, vamos a ver, nosotros estuvimos haciendo algunas pruebas porque habitualmente, ¿dónde se suele vender productos usados? En muchos casos, productos de robo. Robados. Bueno, en redes sociales. Y ahí también te roban. Es todo un comercio, digamos. Y cuando uno acuerda, probablemente termine siendo víctima de algún robo. En algunos casos no, pero en otros sí. Y con algunas tragedias que ya todos conocemos aquí en Mendoza. En Marketplace, en Facebook, hay un apartado en donde las personas presentan los productos muchas veces sin tener que presentar su identidad. Y fíjense que aparece aquí. Los durmientes. Esto publicado por un usuario que dice ser de la zona de Guaymallén. Rodeo del medio aproximadamente, Villanueva. Otros en Palmira. Específicamente en zonas donde se roban los durmientes. Exactamente faltan. Sobre camionetas. Si alguien hiciera una investigación, lo encontraría acá en Marketplace de Facebook. A través de Facebook. Evidentemente no estarían muy lejos de poder hallar a las personas. De dónde lo sacaron. Si ustedes pueden ver, tienen las marcas de los rieles. Tienen los bulones. Específicamente no salen de otro lugar que no sea de las vías del ferrocarril. Y los venden a 15.000, 10.000 pesos. Los precios de los durmientes van entre 8 y 15.000 pesos. Mientras que los rieles pueden salir a partir de 10.000 pesos, aunque no les garantizo que esos datos estén actualizados porque hay varios que tienen meses de antigüedad y cualquier precio en Argentina queda desfasado con el correr del tiempo. Pero lo cierto es que se puede ver con simplemente... Es casi una curiosidad argentina. Hacer una búsqueda, una simple búsqueda en Facebook nos lleva a durmientes robados en plenas redes sociales a la vista de los usuarios que quieran ingresar. Porque no hace falta ser ni siquiera amigo del usuario que lo está publicando, sino que se puede ver a las claras en este espacio de Facebook cómo están vendiendo durmientes, eclisas, bulones, rieles robados de las vías. Sin tener en cuenta la tragedia que esto podría llegar a significar. Y además es una tragedia también en la que estamos, porque en todos los países desarrollados los trenes abaratan los costos del transporte, del transporte de carga, del transporte de pasajeros, permiten también que sea un transporte seguro y acá ni siquiera se respeta la poca infraestructura que ha quedado. Entonces, ¿cómo podemos pensar en un desarrollo futuro? Pensemos en las horas de trabajo de esos empleados ferroviarios que engrosan los costos del transporte y luego nos llegan a nosotros. Pensemos en los rondines policiales, la cantidad de efectivos policiales que se utilizan para cuidar esas zonas específicas en donde hay robos. ¿Cómo engrosan los costos de cualquier servicio público? Bueno, evidentemente somos un perro que se muerde la cola en todo momento. Y esto hay que repudiarlo. O sea, esta persona que está vendiendo a través de Facebook los durmientes y los que le están preguntando, hola, ¿sigue disponible? No lo compren. No sé cómo hay que decírselos. No lo deben comprar. Sin palabras. Si te parece, Dani, escuchamos al vocero de Trenes Argentinos que nos cuentan las estrategias que implementan porque ya no saben qué hacer. Entierran los durmientes, pese a que está contra toda lógica de seguridad. Han llegado a soldar los bulones con tal de que no los roben. No desarman la vía. La vía está compuesta por rieles de durmientes, que los durmientes lo que hacen es mantener los rieles en su lugar. Nos sacan mucho durmiente seguido y una vez que pasa la locomotora con 120 toneladas, los rieles ya no tienen fijación en su lugar. Las barras van unidas con unas chapas, que no sé, por ahí después las vamos a ver, que van con bulones. Esas chapas se las roban y también quedan las puntas de los rieles, quedan sueltas, entonces ahí también nos pueden descarrilar. Nosotros los bulones esos generalmente los necesitamos para desarmar el mantenimiento por un tema de dilatación y todo. Bueno, en este sector lo hemos tenido que soldar. Se había detenido un poco los hechos de vandalismo e intentos de descarrilo. El año pasado nos detenían los trenes, porque tenemos un sistema de emergencia que lograron darse cuenta de cómo funcionaba y nos detenían los trenes. Había, en septiembre, octubre, nos lo detuvieron todos los días y ahí bajaban carbón. Y bueno, en agosto nos descarrilaron una locomotora. El martes nos descarrilaron el tren que venía con carbón y estuvimos tres días trabajando, doce horas todos los días, con la ola de calor que hubo. La gente al rato del sol, todo. Y cuando terminaron el descarrilo, el jueves en la noche, se ve que durante el transcurso del viernes nos robaron las chapas, la unión esta de los rieles. Y no solo eso, sino acá que está tapado, la robaron, destaparon, la robaron y volvieron a tapar. Entonces, cuando patrullaba la policía, no lo vieron. Y el viernes en la tarde vino la locomotora y, bueno, la descarriló, casi se va por abajo. Por acá pasa carbón y piedra. Viene con otro tipo de vagón que tiene una apertura con un precinto, bueno, pero en ese caso nos rompen el precinto, nos abren las tolvas de piedra y nos descargan piedra sobre la vía. En ese momento apresan a una persona de la que estaba haciendo ese acto de vandalismo y, bueno, resultó que era un menor.